Antes de empezar con el vídeo chicos, os recuerdo que os podéis suscribir dándole al botoncito de aquí y que podéis activar la campana si no os queréis perder ningún vídeo de mi canal Ya sabéis que subo cosas súper interesantes y que le importan a todo el mundo Así que haciendo esto chicos, estaréis al tanto de todo, disfrutad del vídeo ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a ¿Qué pasó con Puppet después de Fanny Chafferty? Donde sabéis, un vídeo del canal de Sonan que voy a reaccionar, que me seguís pidiendo que lo siga trayendo porque la verdad es que cuenta cosas súper buenas y como siempre tenéis abajo en la descripción es un vídeo en el caso de que queráis ver su canal, ver el resto de vídeos que ha hecho y todo ese tipo de cosas ¿Vale? La cuestión es que este vídeo me ha parecido bastante interesante porque oye ¿Qué pasó con Puppet después de Fanny Chafferty 2? Quiero escuchar lo que tiene Sonan que decirnos Como siempre, lo he dicho, ya sabéis que dejando vuestro like me dais un montón, que os subáis al canal Si no os traéis y que si queréis ver más vídeos de este estilo, me lo pongáis en los comentarios y que también creéis que volcáis, ¿Qué opináis vosotros de lo que habéis visto en este vídeo? ¿Y cuáles son vuestras teorías? Así que dicho esto, vamos directamente con el vídeo y veamos qué tal Hola, Sonan Puppet Gracias, gracias porque estamos... Ojo, ha llegado a los 109.000 suscriptores, nice Y cerca de los 110.000 suscriptores Y ya saben que en cuanto reciba la placa, haremos el especial en el canal Sé que aún no me llega, pero muy pronto lo hará Como sea, ya era hora de que les traiga un nuevo vídeo de esta serie Que es una de las más exitosas del canal Tres respuestas rápidas a misterios de FNAF Ah, vale, vale, no solo nos va a contar eso, sino que nos va a contar otras dos cosas también La serie en donde respondemos a tres misterios de FNAF Que todos preguntan, pero que no merecen un vídeo entero para abarcarlas Esta vez, le toca a tres preguntas muy interesantes Así que, ahora sí, tomate tu cofé para ascender Tráete algo de comer y prepárate para ver Estas tres respuestas rápidas a misterios de FNAF Parte 5 Veamos Bien, esta es una pregunta que muchas personas me han hecho en los comentarios Y yo nunca le había dedicado un vídeo porque parecía bastante obvio Pero bueno, por eso es que queda perfecto en esta serie Así que veamos Primero repasemos un poco de su historia Para entender qué fue lo que pasó Puppet fue hecha para el primer Freddy Fazbear Pizza de 1983 Ya saben, la localización hermana del segundo Fredbear's que vemos en FNAF 4 Y donde estaban los animatrónicos en Withered La marioneta fue creación de Henry Y su principal función era proteger al niño O niña en este caso Que portara el brazalete de color verde Es decir, a Charlie Cabe destacar una vez más Que la marioneta que vemos en Security Puppet No es la de FNAF 6 Sino la clásica de FNAF 2 Solo que, sin lágrimas Estas las adquiere luego de que Charlie la posea en 1983 Y ahora bien ¿Por qué es importante destacar esto? Simple Para que comprendan Que Puppet no es parte de la gama de los animatrónicos Toy Sino de los Withered Y es por eso que al final de FNAF 2 Cuando el local cierra y desechan a los animatrónicos Ella no es desmantelada Sino que la llevan al local de FNAF 1 Para que esté ahí con los animatrónicos del primer juego Y aunque es cierto que no la vemos en ningún momento en el primer FNAF Sabemos a ciencia cierta De que ella estaba aquí Porque la vemos de manera retroactiva en FNAF 2 Y no solo eso Sino que como podemos ver No está para nada destruida Creo que hay como vídeos en los que aparece Puppet Dentro de la pizzería de FNAF 1 Eso tendría sentido Completamente intacta Y es más Puede que el primer juego Si nos haya dado una pista De que ella estaba presente en el local Pero bueno De cualquier forma Eso no importa Porque llega FNAF 3 Y la marioneta es llevada a la atracción del horror Faster Fright Y como sabemos Phantom Puppet Si era real después de todo Solo que luego del incendio Estuvo vagando Quien sabe donde por un tiempo Quizás alguien le comprueba su gasta Quizás alguien muy especial Y eventualmente Lefty la atrapó Apenas un par de días Antes del gran final Por otro lado Esta respuesta es de hecho Muy fácil de responder Y curiosamente Muy pocas personas lo saben Yo mismo no lo sabía Hace un par de meses Y es El ¿De dónde salió La garra de Scrap Baby? Digo Después de todo ¿Soy el único al que se le hace raro Que tenga una garra? ¿No? No, realmente no Que tenga una pinza de cangreso Yo pensé que era parte De uno de los prototipos De Astor Robotics A partir de los cuales Molded Freddy y Circus Baby Se reconstruyeron Ya saben como La máscara de molded No los patines de Scrap Baby Pero al final La respuesta No es solo algo más simple Sino que también está confirmada Y hasta es canon Verán En el libro de Freddy Files Más específicamente En la segunda actualización Nos hacen un inventario De los animatrónicos Del sexto juego Y dentro de la sección De Scrap Baby Nos describen su apariencia Y destacamos La parte en donde menciona La garra que tiene En su mano derecha Solía estar Dentro de su estómago Así que sí Esto significa Que la garra De Scrap Baby Es exactamente La misma Con la que Circus Baby Se lleva A Elizabeth Décadas atrás Aunque por supuesto Debemos tener en cuenta De que muy probablemente No es esa garra Tal y como la vemos Ya que lo más seguro Es que la misma Scrap Baby Le haya hecho Algunas modificaciones Quizás Hasta ella misma Vale, vale, pero me da igual Pero esta garra Vendría a ser como La forma física De poder ver esa garra En más calidad De Vale, este es el arma Con la que Elizabeth Fue asesinada Supongo que a lo mejor No tendría dientes O se vería tan así Pero oye Tiene sentido y está guay Aguas de metal Para perfurar Claro, claro Ya que por lo que parece El modelo original No las tenía Justo lo acabo de decir Igual no tendría Esos dientes Pero Esta curiosamente No es una Que me hayan preguntado Es decir No es una Que ustedes Me hayan nominado A la serie Para que yo la responda Sino que más bien Me la ponen Para que le incluya En un video De errores de lógica Pero creo Que no lo merita Y sí Puedo responder esto Se trata del Cómo es posible Que exista un local En el que hayan Plataformas voladoras Y robots Que salten por aquí Y por allá Lanzando pasteles Y evitando precipicios Argumentando Que simplemente Es eso Un error de lógica Pero yo creo que no Para empezar No es la primera vez Que vemos algo parecido Ya habíamos visto Algo así en FNAF 3 Con los minijuegos secretos Pero el caso De Systemication Es un poco diferente Porque bueno Los de FNAF 3 Digamos que son Otra cosa diferente Que aún no voy a tocar En este video Pero el minijuego De Baby Sí Y la naturaleza De este minijuego No es ningún secreto La realidad Es que no es Que hayan plataformas Con niños volando Y cosas así Sino que este minijuego Es el cómo lo percibe Un niño Dentro de la mente De Elizabeth Las cosas pasaron así No es ningún secreto Que los niños Tienden a recordar Las cosas De una manera diferente E imaginar situaciones De la vida real De una manera Más infantil Y es que puede ser Que en el verdadero local De Circus Baby Pizza World Lo que haya pasado Era que las paredes Hayan estado Tapizadas con ese fondo Los niños Hayan estado jugando Y saltando La música Vendría de altavoces Y la cosa Haya sido menos impresionante Pero que Elizabeth En su mente infantil Lo haya recordado De una manera Diferente Y real Bueno muy guapo El vídeo Me ha gustado muchísimo Espero que les haya encantado El vídeo del día de hoy Muy guapo Sé que fue lo corto Pero es que estoy trabajando En un vídeo teoría Que va a estar muy interesante Muy guapo La verdad es que está súper chulo Tanto lo de la garra Como lo de Elizabeth Como sea Suscríbanse al canal Para estar al pendiente De más vídeos así Pásense por la descripción Para ver los vídeos Que les he visto Muy guapo chicos Poneme en los comentarios A vosotros Que os ha parecido Que pensáis de la garra Que pensáis de lo De Elizabeth Como interpretó En su cerebro La forma en la que Aparece ese minijuego Y también que penséis De lo de Puppet Que haya sido trasladado En diferentes pizzerías Y más chicos Nos vemos en el siguiente vídeo Os mando desde aquí un corazón Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!